Y a partir de ahí yo creo que la comunión ha vuelto y esperemos que hoy vuelva otra vez. ¡Y allá va! ¡Ya es el momento! ¡La hora es el día de... ¡Salta el Sporting! ¡Salta el equipo más grande! ¡Salta los rojiblancos! ¡El Eibar de Amarillo! ¡Escuchamos el himno! ¡Mira qué tifo, chaval! ¡No me ha pasado! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Me al fondo es un tío! ¡Dale! ¡Vamos! Amigo Eloy, no hay palabras, no hay palabras para definir esto. Esto, hielo más grande que hay en el mundo, madre mía. El bufandeo, el tifo que sacó hoy Ultra Boys en el 35 aniversario, impresionante. Se ve que la afición está volcadísima y hoy tenemos que ser una piña equipo y afición, animar a muerte, dejarnos la garganta y ellos van a dejarse el alma en el campo y juntos vamos a sacar esta batalla adelante y otros dos que nos van a quedar. Pero vamos, hoy primordial que estemos ahí a tope empujando, gritando y apoyando porque vamos, el equipo nos necesita y nosotros necesitamos al equipo. Ya lo que hay. Pues esto va a comenzar, señoras y señores. Ahora con la sintonía de fondo. Sí, sí, esa, esa. Otro que lleva camisetas como el portero del Madrid, como el tren de la bruja. Sí, como el tren de la bruja. ¡Sí, luchu! Sí, sí. Igual, igual que el tren de la bruja. Así es riesgo, vaya camiseta que me traes. Paquete de educados puestos en la hombrera y a funcionar. Y de fondo, y de fondo, Camela. Sí, sí, sí. ¡Perdóname! Ah, va, va a tocar el Eibar. Coer atrás. El control de primera para Dos Santos. De pena. Y tuvo que medio agarrar o desviar o descolocar al rival. Sí, hay un poco con la rival. Pero si esto lo pita Manolete o Colos Gómez, ya se amarilla. Bueno, si es Colos Gómez, igual echa tres hoy. ¡Penalti! Ya, fijo, 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 fijo. Pero que es en el medio. No me toques. No, da igual. No me toques. Va, Isma. No llega Yacarí. Jotapeleteiro rebajo. Mira, 2, 3, 3. Se va a quedar solo Jotapeleteiro. Se queda solo. ¡Pichu! ¡Pichu, Pichu, 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 Pichu! ¡El yerno de Paquerín! ¡Se le ha hecho de noche! ¡Penuda jugada con dos autopases por delante de la defensa del Sporting! Y al final sí que llega abajo. Creo que es Isma López. No lo sé muy bien. Pero bueno, la ocasión es manifiesta de gol porque fue un uno contra uno contra Pichu. ¡Ojo a los yacarí! ¡Ojo a la falta! Le han agarrado falta. Sí, sí, sí. Estaba protestando de Leibar. Le está diciendo Manuel Jesús. Era vídeo chiu, chiu. Le dice el gran canario que nada. La Carmona en mano izquierda. Esta pierna cambiada. Tiene la bola Johnny. Johnny levanta cabeza. Sanabria arriba. Métete Sanabria. La va a poner Johnny. Allá va el perdigón. Y el Asier se la come el portero. Y es puerta. Se la come el arquero si es riesgo. Llegó medio segundo el Tony Sanabria tarde. 26. Voy a tomar un cacharrín. 0 por 0 en el molinón. Los del White Label, para mí muchas gracias, tío. Un White Label ahí, ¿o? Que me hacen muchas gracias los del White Label. Yo cuando lo escuchaba digo, está enjarriándose ahí y fijo a la muerte, el cabrón. Ay, Dios. Es horrible por no llorar, tío. No tiramos a puerta todavía. Hay que apretar más todavía, macho. No tiramos a puerta todavía. Sí, funciona o no. No, me están diciendo que no, ¿eh? Estás pisando el cable, Tonya, Larry. Dejad de pisar el cable. Está con el White Label, Larry, allí. Vamos, Larry, vamos. Sin indicativo. Vamos, por favor. Ahí lo tienes. Ahí está el chicharro. No ve ninguno. No ve más. ¿Cuántos palantes, tío? Cabe mi puta vida, tronco. Y eso, si sigue así, se va a notar a la larga. Otra vez para Capa. Viene Jota Peleteiro. Bueno. Vamos, vamos. Vamos, que robamos la bola. La roba Nacho. Vaya patadita. Arby. Deja seguir ahora. Vamos. Puede llevársela a Sergio. Falta, hombre. Falta tarjeta. Son dos. Son dos. Son dos tarjetas. Son dos. Está metiendo palos. Y se acercaba por ahí Adrián, el hijo de Michel. Le metía los tacos en el gemelo a Sergio. Y viene el árbitro Canario Muyayu. Y le enseña la cartulina amarilla. Le dice, las desbrozadoras empiezos lago. ¿Estás malín? Claro, con la mar. Nada. Tiene usted aquí a una chica que se llama Sonia Lebrato, que no para de mirar. Por favor, que se asome. Asomate, que tienes aquí a las chavalas locas. Es que, vamos, es que... Es que está usted rompiendo corazones en el molinón. El partido está parado, ¿eh? Gana, teniendo donde le iba. Un saludo, vida. Yo también te quiero... Exactamente. Claro, reina. Sara, que me estás escuchando de casa. Todas las mozas de Gijón buscando la presencia del arrollador vacunador de Ciaño. Anunciamos que Lopi duerme hoy conmigo en mi casa. Sí, sí. Ahora se expulsó en Clara. Sí, Sara. Sí. Penal de Ciaño. Saque de banda favorable al Sporting. Están con uno menos. Vamos. Y el Corata dice como los italianos, como porca miseria. Porca miseria. Máfanculo, arbitri. Pero qué, qué come, come va. Pero qué querés. Come va. Qué querés. Y Abelardo, te voy a coger por el cuello. Qué tal lo argentino. Me he cagado en la leche. Ahí a comedia que estamos teniendo. ¡Army, que desborda! ¡Army, que falta! La pita, la pita. La pita es por detrás. Dios, qué tarjeta, joder. Y vamos a ver, porque si la falta es de Dos Santos, sería la segunda. Claro, es que yo... A ver, a ver si es Dos Santos el que hace la falta. Se va de ahí listo el argentino. No, no, claro. Y es de Dos Santos. Sí, sí, claro que es de Dos Santos. Y es de Dos Santos. Y claro, le está diciendo, es la segunda. El árbitro muy gallo. Yo no he visto nada, muy gallo. Qué guapo, oye. Pues nada. Otro el 15. Otro del argentino. Le protesta el árbitro. Nada, que siga al juego. ¡Échalo! 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 No le va a echar tarjeta, no se la va a echar. Nada, nada, nada. Si es que es muy claro que no se la va a echar. Nada, va a llamar la atención. Muy bien, hombre, muy bien. Le dice, ni una más. No le avises. Nada, nada. Échale. Que no hay que avisar. Saca de tarjeta, pero nada, nada. Avisar para salir de casa. Las llaves. ¿Qué balón le pone, Johnny? ¡Y me vuelves loco! ¡Perdigón de cangas! ¡Niñito de trones! ¡Te la pone escandalosa el corazón de la chica! ¡Riesgo se queda clavado como Nefertiti! ¡Como Tutankamón en Egipto! ¡Y ahí aparece el catalán! ¡Ahí aparece Cabeza Mágica! ¡Escorzo! ¡Faz! ¡Frentazo a la escuadra! ¡La toca el arquero hernero! ¡Inapelable a la telaraña! ¡Al jaulón la clava! ¡Es Fortin 1! ¡Sí! ¡Más cerca! ¡Ey Barcero! Un gol muy parecido, no recuerdo contra quién, pero un golazo en esta misma portería también de cabeza, con un remate inapelable y ahora a ver si aguantamos, quitamos ya estos nervios, echamos definitivamente a Leibar atrás. Eloy, ¿en qué minuto el gol va bonito? Madre mía, gol psicológico. Sin hacer muchos méritos, pero ¡zas! Ahí es cuando hay que meterla. No, no, exactamente. Y la verdad que ya sabéis que yo, bueno, con Carmona siempre tengo mis más y mis menos, pero un 10 del remate parecía el auténtico Marco Van Basten matándola ahí de cabeza. Impresionante el remate. Tampoco, a ver, estaba bastante bien posicionado. El balón nos pilla aquí debajo a 25 metros, ¿cómo la pone Johnny? El centro, pero impresionante. Muy bien la vuelta a Nachi, dejó y Johnny sacó. Ya iba intentando buenos centros y en este ya dio con la tuerca y vamos, el centro... Es un golazo, ¿eh? Es un 80% de gol. A lo Carlos Santillana, un espectáculo tremendo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué espectáculo! Ahora el Pichu y se va a acabar. Se acaba Pita el árbitro. ¡Delirio en el molinón! ¡Vamos! ¡Omación de gala! ¡Sin hacer mucho! ¡La primera que pegamos! ¡Cabezazo y a la jaula! ¡Aquilo de la rula que apuntan! ¡Exactamente! ¡Futbolistas! ¡A la caseta! Y ahora Eloy, ¿qué hacemos? Contemporizamos el partido. Vamos a por el segundo. Yo, si de mí dependiera, saldría como si fuéramos 0-0 a marcar otro gol. Cuando andes, poner tierra de por medio y evitar luego sustos de última hora, que no sería la primera vez. Y prefiero salir un poco a fuego ahora y luego ya, si no damos más de sí, amarrar, pero ahora hay que salir a morir, como si fuésemos 0-0. ¡Ahí va! ¡Va! 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 ¡Este sí que es tope de gama! ¡Uy! ¡Ojo que lo ha robado! ¡Pue lanzar a Jarovic! Mendy Lieber, Mendy Lieber continúa comiendo en parada en el banquillo. Se ha levantado una vez. Bueno. Yo creo que a quitarse las miras del patado. Mira, 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 que te escucho, mira. Mira, se levanta ahora y dice. ¿Qué pasa con la empanada? Va a pegar arriba. Ser Irma. Se la lleva atrás, tabillada, línea de fútbol puede llegar Irma. ¡Penalti! 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 Hombre, pues le mete el hombro. No va por el balón en ningún momento. Se desentiende del balón. Se desentiende. Se desentiende del balón. Es penalti, hombre. Es penalti. Hombre, es penalti. Capa se desentiende del balón. El de Neymar dice que es carga. Le mete el hombro. Para los que lo están escuchando, el de Neymar al lado de esto fue una caricia el otro día, por deciroslo sutilmente. O sea, que esto fue una carga, pero carga sin balón y sin intención de ir a la pelota. Ojo a la arriba. Puede llegar Johnny. Johnny protege. Johnny con el argentino. Va a soñar con él. La saca limpia, escalante. Saca de banda para el Sporting. Penalti que nos fuman, capitán. Sí, yo pido penalti ahora mismo con la pelota en banda, pero, coño. Me da que la jugada se desentiende del balón. Le mete el hombro. Hombro y codo. Es que se desentiende completamente el armero. Vamos, Johnny manda izquierda. Bueno, pues ahí está la polémica en el 7. Bueno, una polémica que esperemos no echemos en falta al final del encuentro. Como siempre, jugadas dudosas a favor nuestra. Nunca se pitan. El otro día se ve que nos pintan la cara en varias ocasiones, pero ahí no se puede decir nada. Y bueno, somos el Sporting. Nadie nos va a arreglar nada. Incluso no nos van a dar lo que nos pertenece. Con lo cual, tendremos que ganar, pues, como siempre, a lo mejor a alguno más que a 11 en el campo. Yo sé que hay mucha gente ahí a tope. Cuidado, 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 cuidado. Sí, dime, dime, Larry. Ah, pensaba que me iba a hacer nada. Yo soy de la coja como. El Monster. Carmona que no puede. Mira, se nos lesiona Carmona. Se va cojeando. Sí. Va a haber cambio al autor del gol. Pierna derecha. Puede tener una sobrecarga. Ya ha hecho bastante. Ha metido el gol, que es muy importante. Ya ha cumplido. Te queremos charlicar. Desde aquí te digo... No, no, no. Mira, dicen que no. Ahora va a anular. Esisla. Sergio, joder, que te quiero, tío. Te quiero, Sergio, tío. Si fuese mujer, madre mía. ¿Qué tal de la Sara? Eso es una falta por teatro, ¿eh? Sí. Es una amarilla teatral. Claro, claro. Es que eso es lo que comentábamos la semana pasada. Sí, Ibar, arriba. Hay falta. No pita nada en Rich. Va a pegar a portería. ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! Pide falta. ¡Aquí de ataque, no pita nada! Sergio en Rich. Dentro del área de córner. ¡Córner! 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 ¡Se me ha dado la sangre! ¡Se me ha escapado el pis! ¡Me estoy haciendo mi cuerpo en la cabina 12! ¡Lo ha pegado al palo! ¡Lo ha reventado el de Manacorno! ¡Lo he parado, eh! ¡Lo ha pegado! ¡Solkin Rich a la cepa! ¡Se ha paseado la boda! ¡Por la misma línea de gol! ¡Circo de tres pistas! ¡Mujer barbuda! ¡El equilibrismo total! ¡Viene el árbitro ahora por el partido! Está diciendo el delegado que no se pierda el balón. Que digan por la megafonía que como se pierda el balón se va a liar. ¡Córner! ¡A mí me la hago! ¡Tengo el corazón que me va a reventar Dios santo la pleura todo! ¡Tengo la patata! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Cómo he durado y subiendo el momentús! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Leibar! ¡Nadie puede contigo, Johnny! ¡Tenías tu minuto de gloria! ¡Medio gol fue tuyo! ¡Y ahora rompes que bien por banda cambiada! ¡A pierna cambiada! ¡A corazón cambiado! ¡A gloria cambiada! ¡Nadie puede con el cangués! ¡Penetra, rompe, bate, ponencia por debajo! ¡Así es riesgo! ¡Tenía a Super Ratón para clavarla! ¡Pero se atrevió! ¡Y a la jaula! ¡El segundo en el molinón! ¡El delirio en el templo! ¡La gloria total y absoluta! ¡En el teatro de los sueños! Pues eso, qué mejor descripción que la que acabas de dar tú. Yo resumiendo, lo falla en defensa. Johnny que va acompañándose. Mientras que Carlos Castro Baca en una pelea, en un enzarzamiento con el zaguero. Que se iban pegando literalmente. ¡Cuidado, ahora! ¡Espera, espera! ¡Que va a llegar el cartero! ¡Carraquemos solo! ¡Vamos! ¡Carlinos! ¡Le está llegando! ¡No! ¡El árbitro no pita nada! ¡El árbitro no pita nada! ¡Se levanta todo el banquillo! ¡Quedan solo seis y medio por el final! Se dio la caricia en el hombro y... Se está rompiendo el cemento de la cabina, ¿eh? ¿Habéis saltado aquí la jauría de lobos? ¿Os habéis puesto como si os hubiera tocado el Euromillón? ¡Cadre del amor hermoso! ¡Ha temblado la cabina! ¡Madre mía! ¡Y ahora se viene abajo el templo! Enmán de tierra va a colgar la bola. Arriba para Borja Bastón. ¡Protega la espalda! ¡Viene Inui! ¡Bol! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Anulado! ¡Meka! ¡Meka! ¡Mucha! ¡Respíralo! ¡Meka! ¡Respíralo! ¡Respíralo! ¡Meme encima, de verdad! ¡Me he orinado los pantalones! ¡Como la matocha! ¡Vale! ¡Acaba de marcar el Inui, pero anulado! ¡Anulado! ¡Meka, japonés, Muay Thai, Haitoi! ¡El hombre de Tokio la revienta abajo! ¡Vamos! ¡Fuera juego! ¡Y el gol anulado por fuera de juego! Sí, yo no me dio tiempo siquiera a ver la repetición en Telemán Fredo, pero bueno... ¿Pero fue fuera juego o no? Yo creo que sí, porque... Y si no fue fuera juego tal vez... Igual hubo mano en el control, algo raro pasó ahí... No lo sé... ¡Fuera juego! Fuera juego, no levantó la banderola... Bueno, pues perfecto... ¡Madre del amor hermoso! Es que ya te digo, no me dio tiempo ni siquiera a ver la repetición aquí en Telemán Fredo, pero si está anulado, también anulado. ¡Quedan tres! ¡Quedan tres! ¡Bien! ¡Enrechate atrás! ¡Cuánto de prolongación, Fran! ¡Tres minutos! ¡Fran, ya no puedes, estás muerto, eh! ¡Fran, comprobado! ¡Estás muerto, Fran! ¡Fran! ¡Lacrofilitrina y duerme con una mofa hoy! ¡Se te quita todo! ¡Se te va a quitar todo! ¡Bendita gloria! ¡Qué tensión, Dios mío! ¡Del fondo norte! ¡Viene a llevar el lateral derecho! ¡Era Luna! ¡Luna que va! ¡Escapa! ¡Ni capa ni luna! ¡Menos de un minuto para el final! ¡J.Peleteiro! ¡Dentro del área! ¡Peligro Borja-Bastón! ¡Pichu! 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 ¡Era el primer palo! ¡Eso y chulo que castiga! ¡Cuánto queda que me da un infarto de pericardio! ¡Un minuto! ¡La garganta de Fran pide el cambio! ¡Madre mía! ¡Totalmente! ¡Mi corazón estalla! ¡Haya Balibar! ¡Haya Balibar! ¡Va a batear! ¡Pichu! ¡Qué paradón! ¡Qué mano! ¡Dios Pichu! ¡Cómo ha volado el murciélago loco! ¡El rechazo le viene para Borja-Beleteiro! ¡Para J.Peleteiro, perdón! ¡Otra vez Kappa! ¡Kappa de Linui! ¡Haya Balbar japonés! ¡Haya Balbar japonés! ¡Lídeo de fondo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se le salió! ¡Se le salió! ¡Se le salió! ¡Se le salió! ¡Se le salió puerta! ¡U��터! ¡Cuánto queda! ¡Acabó! ¡Acabó! ¡Final! ¡Se le salió! ¡Final! 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 ¡Se le salió! ¡Se le salió! Final Chacó ¡Final generally performs Salve! ¡Pli inferior 2! ¡Más cerca de la salvación! Primera batalla, primera batalla ganada, futbolistas, en la caseta. Bueno chavales, tómalo, untame esta máquina, maletimaki. Y ahora sí, se viene abajo literalmente un estadio, Sporting Sporting, es una fiesta total y absoluta, 2 a 0. Y a por el Getafe. Vamos, 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 el domingo Getafe que se prepare señores, vamos a ir a matar allí, vamos a tope. Estos guajes quieren seguir en primera, todos queremos seguir en primera evidentemente, pero hoy se vio que vamos, nadie va a regalar nada, un Eibar que viene aquí sin jugarse nada en la clasificación, sale pues extra motivado por digamos algún factor desconocido y un externo, pero capitán, aquí por mucho que quieran, lo llevan crudo. Sí, Abelardo que se ha abrazado ahora con Sergio Enrich, soy yo y le digo, si metes el disparo al palo y la clavas, te tiro al Piles, pero con marea baja. Madre del amor hermoso, qué tensión, qué tensión arterial, corporal, humana, psicotrópica, física, química, lo que sea. Tengo el corazón que me revienta, Dios santo. De nuevo los chavales se han dejado la vida, nos ponemos con 35 a esperar lo que haga Levante, Getafe y Granada, pero salimos del descenso. No, no, ahora mismo estamos matemáticamente fuera, a ver el señor Klaus Gómez en ese deportivo Getafe, qué tal lo hace, si no se luce allí y brille con luz propia. Penalti. Penalti, expulsión y mariscada después en la zona o lo que sea. Pero bueno, nosotros hicimos lo nuestro, hicimos nuestro trabajo, yo sigo convencido que con 7 de 9 estamos salvados, hay que luchar ahora mismo fuera por no perder, es Vidal no perder en Getafe, llegar aquí que Evangelino tenga el trabajo ya hecho, yo llegue el Villarreal aquí con el C, con el D, con los juveniles, infantiles, cadetes, prejuveniles, prebenjamines o lo que sea, a amarrar otros 3 puntos aquí en casa y tenemos la permanencia asegurada, capitán. Y quiero también enfatizar el trabajo de hoy del Pichu Cuellar, porque sí que tuvimos eficacia arriba con 2 tiros prácticamente a puerta y 2 goles, pero el Pichu hoy, si bien nos salvó el otro 2 goles, tranquilamente. Tremendo, a ver Frank, con el hilo de voz que le queda al alcalde de Plimea Alta, a ver, valoración. Bueno, pues, partido de, para mí no bueno del Sporting, pero sí, sobre todo a partir del gol y en esta segunda parte, de tranquilidad, de saber aprovechar sus ocasiones, hemos tenido no más de 3 en todo el partido, hemos aprovechado 2, hoy lo que había era que ganar, hemos ganado, y yo ya estoy echando cálculos de cuánto le cuesta ir a Getafe, porque a pesar de jugar a las 7 en Barca, acabar y robas tu Getafe. Totalmente, espera, no, después cogemos señores, no te preocupes. Nos vamos a ruedas de prensa, que a ver lo que dice Mendilibar, recomendarle que las emparadas no se pueden comprar en Lidl, las emparadas hay que comprarlas en la casa de las emparadas en la calle, que se hable. Mister, recupérese que para Getafe le quiero perfecto, ¿eh? Pues sí, intentaremos, ya llevamos. No hable nada, usina masiva, haga el amor, coma bien. 10 días así, ¿eh? El Sevilla acabó con nosotros. No sé, tóme té con limón y esas cosas. Pues eso haremos. Gracias, Fran. A vosotros. Fran Sánchez, Eloy. Bueno, está la moza esperándola en casa. Sí, ahí, a ver si está de buen humor y hay manera de echar un al tute o algo, o un teto, tute, no sé cómo va, no sé cómo ir el juego, un capitán. El teto, si te agachas te aprieto. Eso es, y nada, una alegría tremenda, un fin de semana por delante ahora, pues muy interesante, viendo qué hacen nuestros rivales directos, viendo qué hacen también la gente de la zona alta para ver si llega, por ejemplo, ganar al Nou Khan con esa liga en juego y demás. Y nada, muchísimas gracias, vuestra compañía es impresionante, y ahora a vernos aquí con la cámara porque esto va a ser un show. ¡Va, tremendo! Es que esto va a ser un show. ¡Dos! Esto va a ser la risa. Pa' Getafe con Ángel Torres, gracias, Eloy. A ustedes. Eloy que coge la minera ya para allá, que va enfainado, va a tope de gama ya con el Qashqai más dos. Nosotros vamos a rueda de prensa y escucharemos a Velardo, a los protagonistas, y a todo el que llame a esta santa casa que se llama Esradio. Lo de santa es porque queda aquí, porque somos más pecadores que nadie. Y alegres, alegres, alegres. Se acabó, Eibar. Bien. Modo on Getafe. Getafe, 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 Getafe. Nos vamos a rueda de prensa dos minutinos. ¡Btonos! ¡Btonos! ¡Btonos!